¿Qué es lo que le pasa a Leticia Ortiz? ¿Por qué esos desplantes, esos rifirrafes, no solamente con el rey Felipe VI, sino también con el resto de la familia y, ojo, también con personas cercanas a la Casa Real y cercanas a ella como pueden ser sus guardaespaldas? ¿Pero qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué esas actitudes? Quizás el ser reina o el ser princesa en un principio se le ha subido a la cabeza. Quédate a ver el vídeo completo porque vais a ver un vídeo que os traigo que vais a alucinar. Una mirada asesina de Leticia a una persona que está entrevistando al rey Felipe. No te lo pierdas, aquí te lo voy a enseñar todo. ¡Muy buenas a todos y a todas! Y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewin, tu canal de noticias, alseos, realities, sucesos y actualidad. Y venimos a hablaros hoy de una cosa, hoy vamos a despertar la semana, vamos a comenzar la semana haciendo un pequeño repaso a todos esos desplantes y rifirrafes y malas caras y mal genio y malas palabras, famoso jodete de Leticia, a no solamente al rey Felipe, sino también a gente muy cercana al rey Felipe y a ella misma, como pueden ser incluso hasta sus propios guardaespaldas. Pero la pregunta viene más allá, ¿qué es lo que le pasa a Leticia? ¿Por qué Leticia se comporta de esta manera? ¿Creéis que es su carácter? ¿O por el contrario pensáis que se le ha subido a la cabeza el ser princesa primero y luego reina después? Que sí, que lo sé, consorte, pero reina. Entonces, tenéis aquí abajo la cajita de comentarios para que me digáis todo lo que pensáis. Siempre, siempre con respeto, porque la libertad de expresión no existe si no hay respeto entre las partes. Aquí abajo, en la cajita de comentarios. Pero antes de enseñaros todo lo que os tengo que enseñar, que son unos cuantos vídeos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vídeos, que os quiero enseñar de desplantes de Leticia, os voy a pedir que os suscribáis al canal, que es fácil, sencillo y totalmente gratuito. ¿Vale? Tenéis aquí abajo un botoncito que pone suscribirme y ya está. Pinchas ahí, no tienes que hacer nada más. Te conviertes en un pesioso y en una pesiosa más del canal. Así que, ¡suscríbete! Os voy a traer un vídeo de hace diez años, diez años, porque lo que le pasa a Leticia no es una cosa de ahora, no es una cosa que le haya ocurrido en el último mes, en los últimos tres meses, esos desplantes, esas caras largas, sino desde, yo diría que desde el principio de los principios, desde que empezó a salir con el rey Felipe, desde que era princesa, desde que se convirtió en princesa. Pero es verdad que se ha ido acentuando más según ha ido teniendo más poder. Es la sensación que a mí me da. Cuando tuvieron a las niñas, pues todavía la soberbia se le fue aumentando. Cuando se casaron, aquello aumentó. Contra más poder iba cogiendo ella dentro de la casa real, más soberbia se iba convirtiendo, más desplantes iba habiendo. Claro, todo esto lo hemos visto reflejado, y ojo, en vídeo, con lo que vais a poder verlo aquí, porque os lo traigo para que lo veáis, pero yo me refiero a que lo que vais a poder ver en estos momentos, y el último vídeo es el vídeo que a mí más me llama la atención, esa mirada asesina que tiene hacia Felipe, pero a lo que yo me vengo a referir, a lo que quiero expresaros, y a lo que quiero, que también me podáis responder en la cajita de comentarios, es que no es algo que sea de ahora, sino es algo que viene ya de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y además con el resto de la persona de la casa real. Y esto lo hemos visto en pequeños vídeos que se le ha podido grabar a ella, con lo que imaginaros lo que tiene que ser sin que le estén grabando. Si os voy a traer hoy seis vídeos poniendo caras, hablando mal, con malas actitudes, imaginaros lo que tiene que ser, lo que tiene que ser sin cámaras de por medio. Pero bueno, no me quiero dilatar mucho, quiero que lo veáis vosotros y vosotras para que podáis sacar vuestras propias conclusiones, yo ya me voy colocando los cascos para que vayamos a verlo absolutamente todo. Vamos a empezar con el famoso jódete, jódete, que le dice al rey Felipe jódete, algo que nos llamó a todos mucho la atención y no acabábamos de entender por qué una reina, princesa en ese momento, le dice eso a su marido o futuro marido, rey de España. Mirad, vamos a darle al play y lo vamos a ver juntos. Este no tiene audio, pero lo vais a poder ver perfectamente. Aquí ya todavía no eran reyes, vemos a Sofía, hemos visto a Juan Carlos también. Aquí vemos a Leticia, jódete, me da igual porque... ¿Vale? Y lo hemos visto al rey, a Felipe, que le dice, me da igual. Entre comillas ponía, porque soy así de pavo, como diciendo, me da igual que me insultes, soy un calzonazo. Es a lo que se refiere, ¿vale? Pero aquí lo vais a poder ver otra vez. Esto nos impactó mucho, se ha hablado mucho, muchísimo. Aquí la podemos ver. Dejó de té, no me importa porque... Y no importa porque la otra dice eso, dejó de té y él dice, no me importa. Claro, esa actitud por parte de Leticia nos llamó mucho la atención en aquel momento. Pero ha habido más desplantes, muchos más desplantes, incluso hasta con vosotros y con vosotras. Con el mismo público que la idolatra y le dice guapa y le dice cosas bonitas. Ella también ha actuado de manera también muy altiva. Como que está por encima de ti y de mí. Como que está por encima de todos, ¿no? Porque ella, al ser reina, pues piensa que está por encima de todos. Os voy a traer un vídeo, que ya comparto la pantalla para que lo veáis también. En el que veáis a ver a una Leticia primero, que ve a su marido, que va saludando a todos. Ella quiere saludar, va saludando. Pero llega un momento en que como que se nota que entre Felipe y Leticia no están bien en ese momento. Se ve Leticia muy pendiente de lo que hace Sofía también. Si Sofía da la mano, no da la mano. Y luego ella va al público y hay un momento en que hay una parte del público como que ni los mira ni quiere saber nada de ellos. Mirad, por favor. Fijaros aquí en la cara de Leticia. Mirad cómo se está fijando en Sofía. Como que Sofía tiene mucho protagonismo. Como que la gente también la quiere mucho. La van y la saludan. Pero fijaros en la cara de ella, ¿vale? Mirando a Sofía. Y fijaros que el rey Felipe ha ido a saludar aquí a otra persona. Y vais a ver cómo ella no quiere ir hasta aquí. Mirad. ¿Veis cómo se queda pendiente de lo que hace Sofía? No va. Y entonces aquí se dan la vuelta y va. ¿Vale? Pero fijaros ahora. Con el público. No tiene desperdicio. Dicen ellos, las que están allí, las protagonistas. Véase cómo evita mirarnos. Se prepara gorda. ¿Ves? Pasa de esta gente. Pasa de esta gente. Pasa de largo. No la quieren saludar. O sea, no quiere saludarlas. Volvemos otra vez para atrás para que lo veáis. Las ve. Aquí las ve. Pasa de saludarlas. Y continúa para adelante. Pero ¿por qué hace esas cosas? ¿Por qué hace Leticia estas cosas? Con el público también. Con el público también. Pero no solamente lo hace, ya lo hemos visto, con el rey. Que le dice cosas así. Con el público. Con su propio guardaespaldas. Y el vídeo que os traigo también ahora para que lo podáis ver. Es un vídeo en el que vamos a ver a ella que se cree que es más que los demás. Más que sus guardaespaldas. Va caminando, va saludando a la gente. Camina, se tropieza. Y mirad lo que le dice al guardaespaldas. Compartimos pantalla y lo veis. No me has avisado del escalón. No me has avisado del escalón. ¿Qué pasa? Que te tiene que avisar del escalón también el guardaespaldas. Tú vas mirando hacia otro lado y tiene que ser el que te avise. Su majestad, tiene usted aquí un escalón. Y si el guardaespaldas tampoco lo ha visto, porque el guardaespaldas va a un metro, metro y algo de ella. Aquí es cuando ella se tropieza. No me has avisado del escalón. No me has avisado del escalón. No me has avisado del escalón. Al guardaespaldas de que no le haya avisado que había un escalón. Y si hay un chicle pegado en el suelo, también te lo tiene que decir. Su majestad, hay un chicle en el suelo. Cuidado, no se vaya usted a quedar pegada. Su majestad. Me parece todo fuera de lo normal lo que hace esta mujer, de verdad. Casi me mato. No me has avisado del escalón. Casi me mato. Ya os digo, me parece fuera de lugar y me parece que no... Vamos, que se piensa que está por encima de todos nosotros. ¿Y qué tiene que hacer el guardaespaldas entonces? ¿Avisarla de todo? ¡Cuidado, que hay una pipa! Su majestad, que hay una pipa, no vaya usted a pisarla y se vaya a romper el zapato. Porque hay una pipa. En fin, no lo sé. No lo sé, esa soberbia. Uno de los vídeos que más nos llamó la atención fue en las puertas de la Catedral de Palma. Que este, os acordaréis todos, absolutamente todos, ese mal genio, esas maneras y esas formas con la reina Sofía. Donde Felipe le pide explicaciones. Vemos a Juan Carlos también por detrás, como que llega diciendo, pero ¿qué coño pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Entendéis? Y todo esto, todo esto, son momentos que han estado grabados. Imaginaros lo que no está grabado. ¿Cómo tiene que ser? Acordaros de aquel momento de la Catedral de Palma. Aquí la tenéis. Mirad. Ahora, ahora, dice la reina Sofía. Coge del hombro a sus nietas y está dispuesta a posar. Se pone ella delante para interrumpir la fotografía, para que no puedan hacer la foto. Hasta que la reina Leticia se interpone entre ellas y el fotógrafo. Se acerca a su hija a Leonor, que retira la mano de su abuela. Y todo bajo la mirada del rey Felipe. El rey le está diciendo, pero ¿qué narices haces? Y el rey Juan Carlos. A la salida, la reina Sofía lo intenta de nuevo. Busca una foto a solas con sus nietas. Pero Leticia no se aparta de ellas. Al final, foto de Zambo. Es la comidilla en la calle. Todo el mundo, todo el mundo está con ello, con el tema. Bueno, todo el mundo no. No tengo ni idea y es que ni me importa. Si quieres que te diga la mano, he visto la tele en cuatro días. Pues ni cuatro han pasado desde este momento. Y en las redes, el vídeo continúa siendo viral. Pero, ¿por qué? Ah. Pues porque la gente, estamos muy interesadas en lo que pasa en la familia real y en otras que no son reales. Por el morbo, el morbo. ¿Cómo son españoles? Nos va mucho el cotilleo. Hay quien ve otro ingrediente, el binomio suegra-nuera. El pan de cada día, la gente se siente identificada. Eso depende de la nuera y de la suegra también. Y otros interpretan esto. Igual la abuela no está mucho con las nietas y al final la reina dice, oye, pues tienes que venirla a ver más a menudo. Y del gesto en sí. Claro, claro, claro. Es eso, ¿no? Y el gesto es eso. El gesto quiere decir eso. Fijaros a la cara de Felipe. La de Felipe es que se queda alucinado con ver lo que está haciendo Leticia. Y el vídeo es un poquito más largo porque se le ve a Juan Carlos haciendo así, como diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué hace? ¿Qué pensamos? ¿Es conveniente verlo en la familia real? Por un lado... Aquí, 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 aquí lo vais a ver. Al rey Felipe, a Juan Carlos. Me parece humano y por otro sitio, por otra parte, me parece una guarrería. No tenían que haber dejado puertas para adentro. Suceden las mejores familias y por qué no. Nuestra por su dios en casa, ¿no? Seguramente no es tan importante. Le estamos dando, yo creo que, demasiado bombo. A ver, ¿es importante o no es importante? Es importante porque es la familia real. Y es un escándalo que pasa en estas cosas. ¿Cómo fuese? Así terminaron los reyes, pensativos. Hasta en las mejores casas se cuecen habas. Y esto es lo que os decía. Esto pasa, esto ocurre porque lo tenemos grabado y lo podemos ver, pero son pequeños extractos. Imaginaros lo que ocurre cuando no se están grabando. Es que tiene que ser alucinante. Después de la pandemia, los reyes se fueron a Las Palmas. Y fueron allí a ver a la gente. Y bueno, después de haber estado confinados, de tanto tiempo confinados, pues a preguntar cómo iba todo. Dar esa esperanza de que estábamos saliendo de todo eso. Y bueno, os voy a poner el vídeo porque el rey Felipe y la reina Leticia se acercan a una paradita donde venden jamón. Y mirad lo que le dice Leticia a Felipe. ¿Veis cómo el rey Felipe se preocupa? Se arriba un poquito a la cosa, va con las manos atrás. Es una sensación de estar cerca, de mantener distancias, pero estar cerca, de preocuparse. Es la imagen. Mirad. Poquito a poco, hemos abierto hoy, hemos abierto hoy. Hoy es el primer día. Hoy es el primer día que hemos abierto. Sí, sí, sí. A ver si se... Espera que le vamos a dar un poquito de jamoncito. Dos trocitos. Dos trocitos aquí para el rey. Apóyate a la barra. Apóyate a la barra, le dice Leticia. ¿Sabes? Lo que siempre hemos dicho o la sensación que ha dado de que Felipe era calzonazos, ¿no? Que hace lo que ella dice. Ella le dice apóyate a la barra. Apóyate a la barra. No te vayas a cortar, Isaura, tranquila. Pero apóyate a la barra. Felipe le dice algo que no acabo de entender lo que le contesta Felipe al apóyate a la barra. Y ella le vuelve a contestar, pero apóyate a la barra. Corta, Isaura, tranquila. Lo único que nos falta son los guiris, pero poquito a poco. Bueno, eso te lo hay que ir pidiendo. Poquito a poco, sí, sí, vamos. La actitud, la paciencia y eso lo tenemos. Ah, pero con una muestrito de nada. Sí, 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 no. Ahí la habéis podido ver. Otro desplante, el hacer mandar al rey. Pero apóyate en la barra. Apóyate a la barra. No te vayas a cortar, Isaura, tranquila. Algo le dice Felipe, no sé lo que le dice, no, si estoy bien o lo que sea. Pero apóyate en la barra, ¿sabéis? Es la sensación, lo que os decía antes, de intentar controlarlo todo de esos malos modales, de esos desplantes, rifirrafes, con todo el mundo. Pero bien, el vídeo que yo he decidido hacer ha sido por este, por este que vais a ver ahora. Es un vídeo de hace 10 años. Los reyes van a Miami, a Florida y allí pues van a los estudios de Univision. Univision es una cadena estadounidense latinoamericana y van a llegar a los estudios a visitarlos y todo esto. Entonces aprovechan en ese momento en que viene una periodista y le empieza a hacer una entrevista al rey. Y mirar con qué cara de asesina mira Leticia a la chica que la está entrevistando. En este momento, en este momento, bueno, os lo pongo y sacáis vuestras propias conclusiones. Lo voy a poner en pantalla completa y así lo veis mejor. Ahí está. Doña Alejandra, estoy muy atenta porque quiero someter a su criterio femenino unas miraditas de Leticia al príncipe Felipe. Sucedió en Miami. Los príncipes de España fueron a los estudios de la cadena Univision, que está allí en la capital de la Florida. Y cuando llegaron allí, una periodista latinoamericana, mi aparente ella, pues le propuso una entrevista así de sopetona al príncipe que el príncipe aceptó. ¿No veis cómo que está mirando con cara de asco? La mira a la chica con cara de asco. Vean las miraditas de arriba abajo, de abajo arriba, de Leticia. La periodista latinoamericana está subida en una caja. O sea, es que no hay por qué odiarla por ser tan alta. Ya les anticipo que está subida en una caja. Las miradas son de arriba abajo y de abajo arriba. Y luego esta gente, latinoamericanos, están poco acostumbrados a lo que es el protocolo de las casas reales. Termina la entrevista y Nicórtano Pérez César se saca el móvil y le pide hacerse una foto. Para lo cual, pues como es obvio, como si fuera un amiguete de esos de Kay Vizcaín, se le acerca o lo abarroa. Y ahí a la cara de Leticia, pues ya fue un verdadero poema. Ahí está sugiriéndole la foto. Ella no puede, tiene las dos manos ocupadas, pero no pasa nada. Entrega el micro, ahí deja de ser periodista y pasa a ser, pues, lloramente fan. Al final consigue la chica la foto propósito, que ya ha enseñado a toda Colombia, a todo México, de donde procede. Y todos contentos, excepto Leticia. Ahí lo habéis podido ver, ¿vale? La mirada que asesina, la mirada de asco. Es la misma mirada del vídeo que vimos el otro día, que os lo traje también, que le hace a Díaz Ayuso. La mira también con el mismo desprecio, con el mismo tipo de cara. Yo me pregunto aquí, en esta imagen de hace 10 o 15 años atrás, si Leticia no se sentiría en ese momento con miedo de perder lo que puede llegar a tener, lo que tenía en ese momento, ser princesa y convertirse en reina. ¿Por qué lo digo? Porque hay que ver la cara de Felipe, como que está a gusto con la entrevistadora. La entrevistadora no es para nada fea. Ella es reportera, trabaja en televisión, y todo esto nos suena mucho a lo que ella ya había vivido, ¿no? De que ella era reportera, ella trabajaba en televisión, ella era periodista, y el rey Felipe, príncipe Felipe, en aquel momento se enamora de ella. ¿No pensáis que puede ser, en ese momento, que ella esté reviviendo lo que ella pasó y lo que ella vivió? Yo siempre le he dicho aquí, que ella nunca se ha casado por amor. Ella se casó por ansias de poder, por las ganas del poder de ser reina, ¿no? Princesa y reina, el cuento de hadas que siempre nos han contado, el rey que rescata a la plebeya, ¿no? Pero os lo dejo aquí, para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones de todo esto que hemos visto. De todos estos vídeos, esos desplantes, despropósitos, malas caras, humillaciones, todo lo que queráis, todo lo que queráis añadir, pero os quiero leer. Para eso ya os digo aquí abajo, en la cajita de comentarios. Compartid el vídeo por todas vuestras redes sociales, dejadme un like enorme en el vídeo, y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Hoy vendremos con más vídeos preparaditos para que disfrutéis, y para que estéis informados absolutamente de todo. Poca cosa más, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!